Hola, bienvenidos. Hoy os traigo una tortilla paisana o tortilla de verduras. Vamos a necesitar calabacín, pimiento rojo, verde y amarillo, patata, guisante, huevos, sal y aceite. Las cantidades os las dejo abajo en la información. Voy a comenzar cortando los pimientos. Lo voy a hacer a tiras largas y a la vez esas tiras las voy a partir por la mitad, así para que se quede de este tamaño. Voy a hacer lo mismo con el pimiento amarillo y también lo haré con el pimiento rojo. Voy a utilizar la mitad de un pimiento de cada color. El calabacín también lo tengo lavado y ahora le voy a quitar los extremos. Le hago dos cortes perpendiculares y los corto tamaño dado. La patata también la voy a cortar a láminas. Unas láminas de unos 5 milímetros aproximadamente, que se queden todas muy parejas para que a la hora de freírlas quede todo con el mismo tostado. Voy a echarle sal tanto a la verdura, que la voy a mover, como a las patatas. La cantidad de sal va a ser al gusto. Tengo preparada una sartén que le voy a echar un chorreón de aceite y aquí voy a comenzar frillendo las patatas. Le voy a incorporar toda la verdura que tenía picada. Los tres tipos de pimiento, el calabacín y lo voy a freír todo junto. Lo voy a ir moviendo para que se fría por todas partes y se quede bien blandita tanto la patata como la verdura. Cuando veamos que la tenemos bien frita y doradita, la voy a pasar a un escurridor para quitarle el exceso de aceite. Y voy a preparar los huevos. En un bol bastante grande voy a echar 9 huevos. La tortilla me va a salir bien hermosa. Se le añade sal, también se le puede añadir pimienta si os gusta y se bate enérgicamente. Voy a echarle las verduras que tenía fritas y unos guisantes, que en este caso son de bote. Si los compráis naturales o congelados, si los tenéis que freír junto con las verduras. He preparado la misma sartén que tenía y le he dejado un poquito de aceite. Y aquí voy a preparar la tortilla. Como veis va a salir no una tortilla, sino un tortillón. Son 9 huevos más toda la verdura que tiene. Una vez movido un poquito lo voy a dejar a fuego medio-bajo que se haga. La voy a tapar, de vez en cuando reviso cómo va quedando y la muevo de vez en cuando para que no se pegue a la sartén. Y una vez hecha por un lado, queda ya bastante cuajada y le voy a dar la vuelta. Os puedo decir que pesa bastante. Ha sido peligroso darle la vuelta. Ahora voy a echarle una cucharadita de aceite y la voy a hacer por el otro lado, también a fuego medio-bajo. Después de un ratito y viendo que se ha quedado cuajada, ya la voy a servir. Vuelvo a darle la vuelta con cuidado y mirad qué espectacular y qué espectáculo de tortilla. Buena, bonita y barata. Las tres cosas. Hemos comido cuatro personas con esta fabulosa tortilla. Esta tortilla de verduras o tortilla paisana, que también se conoce con ese nombre, estoy segura que si lo hacéis en casa os va a encantar. Dejadme en los comentarios si lo hacéis. Podéis compartir el vídeo de esta enorme tortilla. Suscribiros al canal para que crezca y así me motiváis. También le podéis dar a la campanita para recibir las próximas recetas y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!